En la ciudad capital se estima que ocurren siete accidentes viales diarios. Cada semana se estima también que mueren ciudadanos a consecuencia de estos percances. Por eso propuso que se lleve a cabo ya el seguro obligatorio para daños a terceros. Aquí nos damos cuenta de muchos casos de personas que vienen a pedir ayuda porque sufrieron algún accidente de este tipo, porque los arrollaron y los dejaron tirados y no tienen posibilidad para resolver la situación. O bien, por el otro lado, que algún hijo de ellos tuvo un accidente y que ahora se encuentra en la cárcel porque no tiene la posibilidad de pagar los daños que ocasionó. Entonces, para nosotros es muy importante plantear la posibilidad. Ya hay otros lugares donde se está haciendo, en el Distrito Federal, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila, existen estas medidas. Entonces ya es una iniciativa, usted ya está proponiendo que esto sea obligatorio, porque la principal razón para no asegurar un vehículo es el costo, ¿qué significa? Así es, y esto se regula a nivel federal. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los vehículos americanos, que son los que muchas veces se ven envueltos en este tipo de accidentes y que luego se dan a la fuga y ya no hay modo de localizarlos, ellos tendrían la obligatoriedad también, tienen la posibilidad de contratar un seguro de daños a terceros y esto, sin duda, es para garantías de todos los duranguenses que quien se vea involucrado en un accidente de este tipo, pues tenga la posibilidad de responderles. Gracias.